Los dos San José, los dos Colonia. Y bueno, sí, nos quedó esa lástima de no poder estar al 100% todos los jugadores, porque realmente cuando estuvimos, o en su gran mayoría, creo que fuimos un equipo que fue intenso, buscó jugar, fuimos bastante agresivos, conseguimos un gran resultado con San José y creo que merecido, y no pudimos tener esa continuidad con los partidos, como para decir, bueno, tenemos un equipo afianzado, logramos tres puntos, pero vamos a sacar algún punto más, y la verdad que yo termino jugando dos partidos y medio, un partido y medio, no me acuerdo bien ahora, Kevin también, no tuvo mucha continuidad, Burgos no lo pudimos tener, entonces no tener esa clase de jugadores en esta clase de torneo te limita mucho. Has estado en las dos elecciones y conocés la interna. ¿Crees que el triunfo ese a San José Capital lo tomó con una dimensión muy grande del sector interior y tal vez le tiró la oreja a la capital y en el final de la cuestión hizo levantar a Capital y no pudo mantener el sector interior ese triunfo? Sí, fue un poco de los dos, para ellos fue tirarlo un poco la oreja, así como decís, porque... Fue rebeldía, eso molestó a Capital. Sí, sí, ni qué hablar, y fue un triunfo que nunca se había dado también en San José, que el sector interior le gane al Capital, entonces fue sacudirle un poco la mesa ahí, que sí, puede haberlo tomado con rebeldía, en su momento dijeron como que lo habíamos festejado mucho, pero realmente fue un triunfo que nunca se había dado, habíamos tenido muy buenas elecciones también en el sector interior y nunca habíamos podido ganar, entonces ganar con la clase de jugadores también que tenía San José Capital, porque no era que estaba diezmado, ni había tenido mucha renuncia, sino que tenían el equipo que tenía que jugar, fue un triunfo muy importante, pero bueno, no lo pudimos mantener por eso mismo, no pudimos mantener los jugadores como para afianzarnos en el juego y en los resultados también. Mauro, quiero volver al tema de Poloncos, a la vuelta dijiste que, bueno, que estás viajando, para vos viajarnos es ajeno o no?